Música Nuestra bendecida patria se enorgullece de las manos laboriosas de los salvadoreños y del ingenio que infinidad de artesanos tienen al elaborar increíbles piezas de distintos materiales. Música Pero en esta ocasión queremos mostrarle como el barro, un material que es trabajado desde los años 1700, puede llegar a ser una gran obra que muchos deseamos tener en casa. Música Algunos municipios de El Salvador han adoptado este material como parte de su identidad cultural. Tal es el caso de Hilo Vasco, ubicado a 54 kilómetros de San Salvador. Música El cual es uno de los centros artesanales más antiguos de la región. Música En él podemos encontrar diferentes talleres, uno de ellos es el buen artesano. Música Aquí podemos observar a Don Gilberto. Música Quien lleva más de 15 años en esta práctica y aún utiliza el torno artesanal, una de las principales herramientas para moldear el barro. Música Otro lugar muy conocido del municipio de Hilo Vasco es el Centro de Desarrollo Artesanal CEDAR. Música Que ha formado a muchos alfareros desde el año 2000. Música Los colores en el barro son esenciales en Hilo Vasco y podemos encontrar una gran variedad de productos que han sido pintados ya sea a mano Música O con aerógrafo. Música Ahora queremos llevarle a otro municipio, que también forma parte de este increíble legado. Y es Santo Domingo de Guzmán, ubicado en el departamento de Sonsonate. Música La cuna del barro rojo es el nombre que se le ha atribuido debido a que en el lugar se elabora una gran variedad de artesanías utilitarias. Música Visitamos el taller de Javier López, un joven que ha decidido continuar con el legado de su familia. Música En su tiempo libre y con la ayuda del torno, forma piezas que son de gran utilidad para las familias salvadoreñas. Música Música Los comales son parte de las utilidades que también acá podemos encontrar. Y doña Ofelia lo demuestra de esta forma. Música Desde su formación, el secado y quemado, podemos observar como este tipo de artesanía en barro destaca por su bello color rojizo. Música Música Para este es El Salvador Brenda Granados. Música 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 Música